Buenas, hoy os traigo un vídeo diferente. Hoy os voy a hablar de un pintor, de un pintor que me encanta y os voy a hablar de él por medio de un libro que tengo sobre él que se llama Pinsy. El artista del que estoy hablando es un pintor y es Mark Ryden, un pintor estadounidense muy, para mí muy especial, que es uno de los precursores de lo que se denomina el surrealismo pop. No sé si alguien de vosotros lo habrá oído hablar de este movimiento artístico e incluso de este tipo de dibujos. La verdad es que a mí llevaba tiempo, antes de conocer incluso el nombre, los dibujos o las pinturas que había visto sobre él, sin saber su nombre, como os digo, me llamaban mucho la atención por la combinación de diferentes estilos y la combinación de elementos a lo mejor como infantiles, aniñados, así muy inocentes, con otros elementos más grotescos, más adultos. Es una mezcla francamente interesante. Empecé a investigar sobre él y me fascinó su obra y empecé a buscar libros sobre él. Tengo varios libros sobre él. Este me costó un poquito encontrar. Hay una edición mucho más sencilla, más pequeña, un poquito más asequible, pero a mí me apetecía esta edición de Taschen, que es XXL. Luego hay una edición todavía de este formato, pero todavía más cara. Y la conseguí en una librería italiana hace unos años. Y bueno, como os digo, ¿quién es Mike Ryden? Pues Mike Ryden es un artista estadounidense. Este libro, Pinksy, lo que hace, os lo voy a ir enseñando así porque es más fácil hablar sobre él con la obra. Mezcla diferentes estilos y es el movimiento, como os he dicho, el surrealismo pop. Hace unos dibujos francamente originales. Yo creo que a veces puede incluso causar cierta impresión, porque puede dibujar imágenes así que parecen chicas aniñadas, incluso niñas, que dices qué belleza, qué colores con unos tonos pasteles, la utilización mucho del rosa. Luego hacer otro tipo de personajes. En su obra es muy característico encontrarse a Abraham Lincoln y otro tipo de personalidades. Pero siempre tiene esa mezcla entre lo pop, la nostalgia, cosas infantiles, la inocencia infantil, muchas cosas diferentes y también algo, cosas macabras. Este libro, ves Abraham Lincoln, este libro está en inglés, en alemán y en francés. Habla un poco de los, este se editó, el original se editó en 2011, este libro en concreto es de 2013 y lo que abarca son 20 años de su carrera profesional y de sus diferentes obras. Habla también de los bocetos, los diferentes dibujos, mirar qué tipo de dibujo también, este imagino que reconoceréis quién es. Y también la mezcla, que es muy extraña, como os digo, aparte de temas infantiles, también mezcla como si fuera carne, dibujos de carne con dibujos de niños, dibujos aparentemente infantiles, pero con el toque ese grotesco. No sé, a mí me tiene fascinada. Mirar los dibujos de esta especie de chicas, que a veces son, parecen más mayores, otras veces parecen más aniñadas. Es, no sé, es muy diferente. A mí me gusta bastante. Pero como digo, no es para todos los gustos, habrá gente que les resulte incluso un poco macabro. Este dibujo, por ejemplo, es bastante macabro y pues puede causar cierta, no sé, cómo decirlo, cierta desazón. No sé, a todo el mundo no le puede gustar. Ya os dije en otro vídeo, a mí me gustan mucho los dibujos oscuros, como Ana Juan. Pero en este caso, lo peculiar de este artista es cómo puede juntar algo tan infantil, algo que puede ser incluso ingenuo, como pueden ser osos de peluche, y a la vez poder resultar incluso macabro con colores pastel. Mirar aquí la mezcla que hay, tema de la carne con la calavera, Abraham Lincoln, el niño. Es una, son elementos que posiblemente no cuadrarían en una misma, en una misma imagen. Y él los mezcla. Este conejito, aparentemente peluche, está cortando carne, mirarlo, pues incluso sangriento. Es bastante diferente. También aparecen muñecos y elementos que pueden ser conocidos, como aquí la Barbie. Y como os digo, a mí me tiene fascinada. Me pasa lo mismo que con otra artista que se llama Nicoleta Cezoli, que yo os hablaré también de ella, y también me fascina. Tiene un estilo que podría asemejarse al que tiene más raide. Mirar qué cuadros. Yo además sigo al artista en sus redes. Es bastante activo y va haciendo diferentes colaboraciones. También ha ilustrado portadas de disco, como la de Michael Jackson, también de Red Hot Chili Peppers, incluso también un libro de Stephen King. Aquí os lo muestro. A ver, que os quiero enseñar, porque hay hojas que son todo dibujos. Mirar qué maravilla. Espero que se esté viendo bien. Como os digo, al ser un tomo XXL, un tamaño jumbo, es un poco difícil de manejar y quería enseñaroslo a la vez que os estoy hablando sobre el libro. Este tipo también de dibujos que hace también me fascina. Cuando está mostrando mujeres y en las faldas tienen cosas, hay una figura también de una mujer con la falda hecha de carne, que es bastante peculiar. Aquí encontramos otra vez a Brian Lincoln. El hecho de, como os digo, tonos pasteles, los niños, la inocencia infantil, colores suaves, colores que no podían decir nada y de repente empiezan a aparecer elementos más grotescos, como puede ser este perro con la cara de un demonio, que da cierta, antes no me salía, inquietud. Causa cierta inquietud sus cuadros. Y como os digo, a mí me encanta. Este tipo de mezclas de inocencia con macabro, colores pastel, con elementos que no cuadran con el dibujo, a mí me tiene enamorada. Está muy bien. Este es de Blue, es de otro libro que también tengo, que es muy pequeño, os lo enseñaré en otra ocasión. Tengo, creo que en concreto de Marraiden tengo tres libros más, ya os los iré enseñando. Este para mí es una joya, mirad qué maravilla, de dibujos. Porque es una manera de ver, en un golpe de vista en todo un libro, veinte años de su trabajo. Además, muchas veces las figuras son sobre todo niñas o mujeres aniñadas con las cabezas más grandes. El hecho de esta especie de peluches o elementos, no sabía cómo decirlo, osos de peluche, también son bastante inquietantes. Este es precioso. Tendré posiblemente que taparlo, censurarlo para que no me digan nada en el vídeo, porque si se muestra la desnudez, pues imagino que resultará malo para el vídeo. Pero fijaros en los tonos blancos, como si fuera la pureza. Es algo muy interesante. Lo del surrealismo pop, estuve leyendo un poco sobre este movimiento y me pareció muy interesante. Y sobre todo, también comprobar lo prolífico que ha sido este pintor. Tanta, o sea, es impresionante la de dibujos que ha hecho. También hizo una colaboración con Barbie, hizo unas figuras especiales, aquí las podéis ver, que además enseguida se vendieron todas. Mirad lo que os decía de la falda de carne. Este dibujo en concreto es bastante, también inquietante, perdonad que me repita, pero es que es así. Pero a la vez me gusta, me gusta mucho ese dibujo. Estas niñas aparentemente inocentes. Y también ha hecho figuras, estas son figuras cerámicas, entre otras muchas cosas. También ha diseñado toda la ropa de una obra de teatro, tengo el libro sobre ello. Ya os lo enseñaré en otra ocasión. Pero esta vez quería enseñaros un poco Pinsic. Espero que lo hayáis podido ver bien. Al ver, fijaros en el tamaño que tiene, por eso os lo quería enseñar así, para poder grabarlo bien. Es un libro de tapa dura y encuadernado en tela. Impresionante la verdad, es que es una edición preciosa. La tengo un poco estropeada, debido a que al sol estuvo cerca de la ventana durante un tiempo y se estropeó un poco. La verdad es que es una pena. Pero bueno, igualmente forma parte de mi colección y es una de mis joyas más preciadas de los libros. Espero que os haya interesado un poquito más Raiden y os apetezca conocer sus obras. O bueno, si lo conocéis y os apetece comentarme en los comentarios cosas sobre él. O si conocéis, sabéis ir a alguna exposición. Yo no he tenido la suerte de ir a ninguna exposición. Me encantaría poder ir a una exposición de él y disfrutar de sus obras en directo. Nada. Como os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gusta, que marquéis me gusta y que lo compartáis. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!